La película Jersey Boys está basada en el exitoso musical de Broadway y fue dirigida por toda una leyenda del cine, el señor Clint Eastwood. El film llega a las salas de cine este 20 de junio. Hace un par de días la vi y me encantó. Y hablé con John Lloyd Young que interpreta el rol principal. En Tenemos que Hablar les presentamos mi entrevista. El director Clint Eastwood llega a la pantalla a la adaptación del musical ganador del Tony, Jersey Boys. La película cuenta la historia de cuatro jóvenes de una zona marginal de New Jersey que se unieron para formar el famoso grupo de los años 60's de Four Seasons. En el film están incluidas canciones memorables como Sherry, But Girls Don't Cry, Bye Bye Baby y la favorita de todos, Can't Take My Eyes Off You. El rol principal, Frankie Buddy, está a cargo de John Lloyd Young, quien repite el papel con el que se convirtió en el único actor estadounidense que ha ganado todos los premios a Mejor Protagónico con la versión musical de Broadway en los Tony, los Drama Desk, Outer Critics Circle y Theater World Awards. Escucha, tenemos algo para ti, ¿no? Sherry Set up the 8-track. Vamos a double Frankie's voice, it's going to explode right off the radio. Sherry Después de graduarse de secundaria, John estuvo un año en Venezuela como estudiante en el programa de intercambios estudiantiles. Por ello, muy amablemente, quiso que hiciéramos la entrevista en el Hotel World of Astoria en español. The records, the TV, the personal appearances. ¿Qué tal? Estoy en el Hotel World of Astoria con el protagonista de Jersey Boys. ¿Cómo estás, John? Estoy muy, muy bien, habiendo hecho un papel por Clint Eastwood. Claro que sí. Y obviamente este es un personaje que es tuyo. Gracias a él, tú has hecho historia en Broadway con un récord muy importante con todos los premios que ganaste. ¿Cómo fue transportar este personaje del lenguaje teatral de Broadway al lenguaje cinematográfico? Bueno, sabemos que el lenguaje del teatro tiene que ser más grande porque la persona que está en la última fila merece la misma actuación que la persona que está tan cerca como ti. Como tú. Pero en frente de cámara puedes relajar y vivir como el personaje y sabiendo que la psicología de su personaje estará en vivo. ¿Qué aprendiste o qué lado le descubriste a ese personaje que antes no habías visto? En la película puedes observar a Frankie como un padre de su hija que en el escenario no puedes, no puedes, no ves ese lado de su vida con tanta claridad. ¿Cómo fue la dirección con el señor Clint Eastwood que está estrenándose haciendo una película que es musical? ¿Cómo fue el trabajo, la interacción, las instrucciones que él te daba? ¿Cómo fue esa interacción con él? Bueno, muy bien. Él es actor y es uno de nosotros, pero también es nuestro jefe. De hecho, todo el crew le llama al Clint Eastwood jefe a lo largo del shoot. ¿Cómo se dice shoot? De la filmación. De la filmación, exacto. Se siente como uno de nosotros, pero a la vez nos apoya como un director muy experimentado. ¿Qué significa este personaje para ti como persona? Bueno, yo tengo abuelo italoamericano de Brooklyn, que no está muy lejos de New Jersey. Entonces, Frankie Valli, el hombre de vida real que conozco y que somos amigos, siempre me ha acordado de mi propio abuelo. Y de esos parientes que tengo, que vienen de esa sociedad italoamericana. Me gusta muchísimo que muchas personas no tengan la oportunidad de venir a Nueva York para ver el show. Y gracias a esta película la van a ver en todo el mundo. Estoy orgullosísimo que este show ahora está disponible para todos. ¿Cuál es la canción que más te gusta? Porque a todos nos gusta mucho Can't Take My Eyes Off You, pero ¿cuál es tu canción favorita? ¿También esa? También esa para Frankie Solo, pero como parte del grupo de los Four Seasons, prefiero la canción Sherry, porque en la historia de ese grupo es su primer éxito. Y siempre el primer éxito es lo más importante. Ya me dicen que se me va a acabar el tiempo, así que mi última pregunta tiene que ver con tu futuro. ¿Quieres seguir haciendo cine o te quieres quedar con nosotros aquí en Nueva York haciendo teatro? Ay, ay, ay. A mí me gusta la actuación en el escenario, me gusta la actuación en el frente de cámara, me gusta dar concierto de cantando, bueno, lo que venga próxima. Bueno, pues te esperaremos en donde sea. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Mucho gusto.